Corpo Caldas informa. Si necesitas contactarte con el director general con las diferentes subdirecciones o áreas, puedes hacerlo a través de los siguientes correos electrónicos. Dirección General Juan de Arango arroba corpocaldas punto go punto cop. Secretaría General Juliana Durán arroba corpocaldas punto go punto cop. Evaluación y seguimiento ambiental Adriana Martínez arroba corpocaldas punto go punto cop. Planificación ambiental del territorio Claudia M. Cardona arroba corpocaldas punto go punto cop. Administrativa y financiera Nidia Sepulveda arroba corpocaldas punto go punto cop. Infraestructura ambiental JJChiscoL arroba corpocaldas punto go punto cop. Grupo de biodiversidad y ecosistemas Hugo L. Rendón arroba corpocaldas punto go punto cop. Oficina de control interno Claudia M. Becerra arroba corpocaldas punto go punto cop. Y comunicaciones y prensa comunicaciones arroba corpocaldas punto go punto cop. Recuerda quédate en casa así evitarás contagiarte del COVID-19. quebró corpocaldas punto go punto cop. Por favor, ganar tuico. Dueores inicios, largely de desagrad understandable. Tejumos con Panacalaba corpocaldas punto goz y achtergrado. Cuatro, ganar tuico. Cuatro y cuciero. Gracias.